Saludos gente, aquí es Marqués Rodríguez de CinePR para traerles mi vídeo reseña de The Lion King 2019. Obviamente esto cumplirá la animación de 1994, una de las películas más taquilleras de sueño, si no fue la más taquillera, ganadora de muchos premios, que está clavada en nuestra mente y en nuestra nostalgia y la realidad es que yo llevo años sin ver la original de The Lion King. Creo que hay demasiadas comparaciones al momento de criticar esta película con la original y eso es normal en cualquier remake y eso es justo, yo lo considero bastante justo hacerlo siempre y cuando haya visto recientemente la original, en este caso no lo he hecho, así que vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo ok de The Lion King. Tenemos que empezar por los efectos visuales, esta es una película que es 100% CGI, me dijeron recientemente que tenía una escena solamente de un paisaje que no era CGI, si es verdad o no, no sé, porque no se nota la diferencia entre lo que es real y lo que no es real. La película es virtualmente flawless en su CGI, de vez en cuando uno sí nota que los animales son hechos en computadora, especialmente por el hecho de que no tienen órganos sexuales y eso siempre me distrajo de la película. Además al ser PG es un poco difícil vender los momentos de violencia porque no hay sangre a pesar de que se dan con las garras, uno nunca ve sangre, una película que sigue siendo para niños. La animación excelente, los visuales fenomenales, la cinematografía muy bien hecha, esto parece casi un documental pero no me vengan a decir que para eso mejor veo un documental porque en ningún documental tú vas a ver animales hablando y hablando para la redundancia de animales hablando no siempre son convincentes. ¿Por qué? Porque la animación de estos personajes al ser fotorrealistas también buscaron que los movimientos de su boca fueran los que podrían hacer los animales. Así que no hay facciones humanas, solamente las facciones que los animales pueden crear. Por ende hay veces que se ven raros hablando, se siente oh, sin embargo hay otros personajes que rompieron la liga. Como Wichatel Ejiford que hace de Scar y para mí fue el mejor personaje. Hablando de las voces, siempre yo dije que Lion King era la película más fácil de hacer de Disney, de hacer los remakes. ¿Por qué? Porque básicamente era hacer un copy-paste, hacerle un copy-paste de la escena icónica y pasan las voces. Sin embargo Disney decidió tener un nuevo elenco sin contar la voz de Mufasa. ¿Y qué pasa? La voz de Mufasa no me gustó. ¿Por qué? Porque a pesar de ser el mismo actor, su voz no es la misma que hace 25 años atrás. Es un tono similar pero se siente más viejo, se siente un poco más débil. ¿Y qué pasa? Que al verlo con un león, con el rey león, con Mufasa, que básicamente todavía está en su prime, se siente oh. Si hubieran hecho una versión de Mufasa que se veía un poco más vieja, casi a su retiro, quizás hubiera comprado la idea de que fuera la misma voz. Sin embargo, creo que eso no funciona. ¡Beyonce! Yo detesté a Beyoncé en esta película. Nada para mí fue un mal casting. Y la canción de Speedy es una sendaleña. Puja la fuerza en la película. No combina con el soundtrack de Hans Zimmer. A mí no me gustó nada que tuvo que ver con Beyoncé en esta película. Creo que fue un casting horrible. Sin embargo, sí tengo que decir que Timon y Pumbas, que fueron interpretados por Seth Rogen y no me acuerdo quién interpretó a Timon, se fueron a otro nivel. De hecho, mi parte favorita es una referencia a The Beauty and the Beast. Bien obvia para el que conozca a Beauty and the Beast. Me encantó. Me hicieron reír un montón. Creo que eso fue un gran acierto dentro del filme. Logra manejar su humor y hablar de cierta forma que se adapta al público moderno. Más o menos que otro tiro de cámara es que no me gustó la recreación del grito de Simba cuando a Mufasa le pasa lo que le pasa, muere. Me molestó mucho. Ese tiro de cámara en particular se ve falso. El zoom out. La música está espectacular, pero siento que no tiene el mismo impacto que uno espera. La escena cuando se crean a Mufasa en la nube. Me pareció extraordinaria. Este es un remake que visualmente logras un cometido. Creo que fue un gran error no utilizar las voces originales de la película y traer a los actores originales para simplemente hacer las líneas nuevas que tienen, que no son realmente muchas. Para mí fue un desacierto en ese sentido. Sin embargo, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Lion King una B. ¿Una B? Sí, más que una B. Pensé darle una B menos, pero creo que el filme técnicamente es tan espectacular que no puedo bajarlo. Sí, hubo momentos en los que me aburrí y para mí ese es el pecado mayor de una película. Especialmente entre medio. Una vez entró Dimony Pumba, la película otra vez subió al nivel que yo esperaba. De hecho, fue bastante satisfactoria. Sin embargo, hasta llegar ahí, pues se tardó un poquito y Dimony Pumba básicamente son el último acto del filme. Pero esta es solamente mi opinión. Quiero saber la tuya en la sección de comentarios. Si te gustó o no te gustó, si prefieres la original. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que sigas viendo reseñas y videos semanales. Gente, este fue Martínez Rodríguez. Hasta la próxima.